Hola amigas, bienvenidas a mi hogar una vez más, gracias por estar aquí y hoy les traigo el video de mi cocina miren aquí está, solo le puse ese mantel a mi comedor y le puse esos tapetitos en color verde que me encantaron, se me hicieron muy bonitos pero solo encontré de 4 y pues como mi comedor es de 6 ya pues le puse esos dorados que también están muy bonitos, a mi me encantaron pero también solo tengo 4 así que así lo dejé y aquí puse este jarrón miren con esa charolita ahí abajo así puse esa troquita, la velita esa así se mira y arriba puse ese cuadro a ver si también lo estuve haciendo yo, miren así está y de este lado tengo la cafetera aquí está, miren ahí solo puse eso en este tengo los tés y como el chocolate y así está de este lado puse esos cuadritos miren ese verde lo compré en el target la verdad que me costó muy económico y se me hizo muy bonito y ahí puse esa escalera con estas toallitas, miren también este es verde nomás que se mira como negra, hacia lo lejos pero es verdecita ahí está y allá arriba puse ese la cortinita nomás, allá arriba la parte de arriba y así quedó de este lado la verdad no puse nada solo ahí tengo mis tacitas, esa planta y unos platitos que a veces ocupo miren así está y de este lado tampoco tengo nada solo tengo aquí estas esas toallitas que puse aquí en la estufa miren, así se mira y arriba del micro puse esas manzanitas que ya tengo bastante con ellas solo que tengo este así se mira y eso sería todo miren aquí de acá de la entrada de la sala si se mira ese mantel se me hizo muy bonito la verdad que es una decoración muy muy sencilla muy sencilla porque no quise poner muchas cosas como siempre porque pues en la cocina se necesita mucho mucho espacio cuando uno cocina y pues para andar moviendo todo pues no verdad así que así se me hizo muy bien esta plantita me encanta miren esta la tengo en agua bueno amigas pues esto sería todo si les gusta este video regálenme su like y si no te has suscrito te invito a que te suscribas y actives la campanita y así cada vez que yo suba un video te llegará la notificación y nos vemos en un siguiente video chau 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 Gracias por ver el video.